tenemos tenemos un poco de días semanas que no les damos el update de la casita se acuerdan la última vez que hicimos la banda de aquí entonces ahora lo que hicimos es cambiar todo el siding toda la madera de aquí de este lado no tengo vídeos porque he estado solo pero bueno es difícil para mí con el celular no tengo el triplay el tripié para poder grabar pero esto es lo que se ha hecho para que vean el progreso ya es un ya está puesto y ya está este reclamado esa parte también está esta sección de aquí atrás como ven es lo que ya está nada más para ponerle lo que es el siding de este lado también entonces falta dos lados pero ese es un poquito del progreso que estamos llevando para que vean en la casa pequeña y es lo que estamos mostrando hoy déjenme un poquito más para atrás eso está porque le hace falta el plástico arriba y ahí estamos entonces aquí les dejo con este adelanto y aquí atrás están se está tratando de llenar de emparejar esta sección antes estaba muy de bajada ahora ya está más parejo pero bueno es lo que estamos haciendo ahorita para poder este sembrar en un tiempo no muy lejano entonces estamos rellenando esta sección y aquí se va a ir para allá todavía y se va para allá pero bueno para que vean este es un adelanto este es un manzano que quiero ver si lo puedo clonar no sé si se ven déjenme acerco para que vean ahí están dos bolsitas he estado haciendo mis investigaciones esta es la segunda semana creo que va a llevar un poquito de tiempo pero bueno ahí la ven son los brotes que le queremos sacar a ver si enraizan y ahí estamos pero bueno esto se los dejo para después y hasta aquí está la actualización de cómo vamos en el progreso para la granja y nos vemos hasta la próxima muchas gracias y seguimos en contacto y 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